Desde España, porque aquí son ya seis, pasadas las seis y media, y buenas, yo creo que todavía buenos días en México y demás países para hacia abajo. Pues vamos a tener nuestra sesión de, yo ya estoy poniéndole a las presentaciones fechas, actas, porque nomás les ponía el mes, porque de repente alguien pide, aunque se suben al YouTube, al app de la América Antiozófica, a veces me piden por fechas y no puedo, hay que andar buscando. Sí, solamente quisiera que iniciar, para iniciar, una aclaración que siempre habíamos hecho, o al menos yo había hecho cuando empezábamos a tener una conferencia, un taller, o sea, un estudio. Somos estudiantes de teosofía, o sea, estamos colaborando con la sociedad teosófica, no pretendemos dar cátedra, o sea, por la forma en que se presenta el tema, pues es como compartir con ustedes ciertos puntos y estudios de la doctrina secreta, como lo hace Enrique y lo hacen muchos miembros. En algunos temas no somos especialistas, en la doctrina secreta soy un estudiante. En otras palabras, pueden estar de acuerdo o no con algunos puntos, y están en todo su derecho, porque en la sociedad teosófica defendemos mucho la libertad de pensamiento. Entonces, si hay alguna cosa que no encaje, a veces ha habido temas un poco complejos, porque vienen en la doctrina secreta, y con el objeto de aclarar, por ejemplo, las palabras de HPV cuando se dirige respecto a las religiones, etc., pues siempre ha habido un manejo de un punto de vista de ella, que pudiera en un momento dado parecerle sorpresivo a los que nos están escuchando. Definitivamente es una visión, es libre el que lo quiera tomar o no, que ese es el objetivo. También quisiera comentarles que les mandamos primero la guía de estudio de esta fecha, pero después la cambié. O sea, esa guía de estudio que tienen del 11 va a ser buena para el 18, 18 de abril. Y la del 11 se las mandé posteriormente, el día de ayer, porque encontré, estamos tratando en esta estancia número 4, el tema de las jerarquías, jerarquías divinas, y me pareció importante dejar un poco más de espacio para ese tema. También les mandé un material de barborca, que trata el tema en su libro del plan divino, un pedacito de uno de los capítulos que tratan, y están marcados los párrafos de los que aparecen en la presentación para que ustedes tengan cierta guía. No quería dejarlo pasar, porque a veces el tema de las jerarquías que ahora se manosea de muchas formas, tienen una posición muy importante en la emanación de este universo, como arquitectos, constructores, y de alguna forma influencian constantemente al universo en todos los niveles. Entonces, me pareció que podríamos darle una sesión, como vamos a dárselas hoy, hasta donde se pueda, y después cuando avancemos en la sesión del 18, pues completaremos lo que viene, porque sigue tratando de las jerarquías. Vean, en el material ustedes encontrarán algunas aclaraciones. Eso era lo que quería aclarar. Y vamos a hacer la dedicación. Por favor, a todos les pido que la repitamos. Oh, tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación, o meditación, si quieren, de los Upanishads. Oh, Pusán, oh, sustento de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos, bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Sí. Así sea. Bien. Pues aquí tenemos, ya saben, como siempre, la promoción para la reunión de mañana con Enrique sobre el tema de ciencia y teosofía. Las claves están abajo. Yo creo que saben que se está repitiendo la clave porque se reeditan los programas. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de poder conectarse con esas claves mañana. en diferentes horarios. Aquí en España son a las cinco y media de la tarde, pero creo que en México diez y media y van derivando en varios horarios. después queremos promover, bueno, aquí tienen nuestra promoción de los lunes, estamos ahorita en la segunda fecha de abril, faltan dos, después mayo tiene cinco fechas. Pero las claves que ustedes ven acá se van a estar repitiendo constantemente durante todo el año, bueno, que alcancemos a poder hacer este trabajo. Yo creo que a mí me gustaría seguir incluso en las vacaciones aquí, aunque algunos se van, pero llevar ese ritmo me parece importante. No lo vamos a dejar. De todos modos, se va a ir actualizando este cartel para que todos tengan el último, que son las mismas claves, pero variando las fechas. Esta es la próxima conferencia del domingo que viene. Esa es la conferencia dominguera. A mí me toca con el tema ¿Qué demanda el sendero espiritual al buscador? Es un tema que siempre ha sido, yo lo he tratado en otras ocasiones, con otros títulos, en diferentes lugares, pero a mí me parece que todos lo tenemos que tener en cuenta, la importancia que tiene. Y está ligado, si ustedes lo analizan cuando veamos el tema, a todos los senderos que se siguen en las religiones, por lo menos más importantes, al cristianismo, al budismo, al islam. El budismo no es una religión, es una filosofía, pero a veces se maneja como religión. Al islam, en la parte sufí. Hay un común denominador en el sendero espiritual de todas las tradiciones. Yo recuerdo que había un librito que editó, por supuesto, Orión hace años, que se llamaba La Yoga de San Juan de la Cruz. Es un pequeño libro. Y ahí trata cómo la relación de los ejercicios de San Juan de la Cruz estaban muy emparentados con las prácticas yógicas. Y no cuando hablo con yoga, hablo de hatha yoga. Olvídense de la hatha. Hablo de la raja yoga, si quieren verlo, que es la principal yoga, que incluye algunas asanas de la hatha yoga. Hay karma yoga, bhati yoga, o sea, depende de la característica del individuo a que se acomode más a una de las prácticas. Bueno, ahí están las claves. Es el próximo domingo. Ya los mandaremos, ya mandamos una, incluso apareció también en Facebook y voy a mandar otras para cuando ustedes casi que nos acerquemos a la fecha. Y bien, me faltó ahorita poner la propaganda para las conferencias que va a dar Gaspar. Quizá antes de terminar podíamos darle la palabra a Magali para que lo haga y explique en términos generales cómo va a ser. Yo tengo el cartel en mi teléfono y quise subirlo, pero no pude hacerlo para presentarlo acá. Pero pronto tendrán las, vamos a decir, las claves del Zoom. Voy a usar el Zoom mío porque puede tener mayor capacidad. Y van a ser los últimos días de este mes. 28, o sea, 29 y 30. 28 a las 6 de la tarde, 29 a las 6 de la tarde. Esto encaja más con América. 6 de la tarde de, me parece que de Santo Domingo, no creo, porque México, no estoy seguro. Pero ya, ya, el día que podamos estar todos va a ser el día 30, que es el sábado, porque empieza desde las 9 de la mañana. Entonces los horarios sí se pueden acomodar, sobre todo para España, que estamos arriba de 6 horas, sí, en general. A veces son, sí, 6 horas para República Dominicana y supongo que aumentó una hora. Entonces, al final vemos que Magali nos haga la discusión un poco más amplia. Bueno, vamos a iniciar nuestro estudio. Dice, con el fin de aclarar el tema de las jerarquías divinas tratadas en la estancia que ahora estudiamos, haremos un espacio para considerar la forma en que Barborka la aborda en su obra, el plan divino. Y hay un capítulo, me parece que es el capítulo 5, que se denomina la doctrina de las jerarquías. La ley de la unidad esencial, y empieza así, como punto importante. Está seleccionada por la asociación con la tercera doctrina para ser considerada la doctrina de las jerarquías. O sea, entre la ley de la unidad esencial y la doctrina de las jerarquías, hay algo sumamente importante que la, vamos a decir, la incluye. Dice, esta ley es aplicable tanto para todos los mundos como para todos los seres que usan los mundos como su casa. Una aclaración que es interesante. Nuestro sistema solar tiene sus jerarquías. Hay todo, ahí tiene sus lipica, si quieren verlo así, adecuados al sistema solar. Y tiene también seres mucho más superiores que los lipica. Si ustedes y yo pudiéramos viajar a la galaxia, a la Vía Láctea, encontraríamos que no solamente cada sistema solar que hay, donde hay una estrella, hay un sistema, casi siempre, sino que la galaxia tiene en conjunto sus propios lipica. Obvio, los de la Tierra están relacionados con ellos, como los del sistema de Alpha Centauri están relacionados con ellos. O sea, la galaxia tiene sus lipica que dependen, por supuesto, a nivel universal, a nivel cósmico, a nivel del universo, al Sol central, donde existen los principales lipica. O sea, como decía el pasaje hermético, como es arriba, es abajo. Entonces, va decreciendo, se va repitiendo el mismo modelo a nivel universal, emanación de los lobos, acuerde, los siete primordiales, pica, los manasaputras, etcétera, etcétera, hasta llegar, el mismo modelo se repite en nuestro propio universo, en nuestra propia galaxia y en nuestro propio universo. Esta ley fundamental se introduce en la doctrina secreta en un pasaje muy sublime. La belleza de su lenguaje y el tema inspirador ubican adecuadamente a la mente con una actitud receptiva para la aceptación de la ley. Y quisiera que todos leyéramos de alguna manera este pasaje que incluí. Está del lado derecho, dice, en el catecismo, el maestro pregunta al discípulo, levanta tu cabeza, oh lanú, lanú es discípulo en sánscrito, ves una innumerables, ves una innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche. Y contesta el discípulo, yo percibo una llama, oh Gurudeva, así es como en forma de admiración le dice el discípulo al maestro, veo innumerables y no separadas centellas que en ellas, que en ella brilla. Hablando de las estrellas, o sea, el maestro le pregunta si ve esas innumerables luces encima de ti y él contesta que sí. Y entonces el maestro le contesta, dices bien, y ahora mira en torno de ti y en ti mismo. Aquella luz que arde dentro de ti, la sientes de alguna manera diferente a la luz que brilla en tus hermanos los hombres. La luz que en nosotros activa, el rayo divino que está en nosotros, la eternidad de nosotros, le pregunta si la ve en todos los seres humanos. Si la viéramos, no haríamos una guerra como la de Ucrania, no, ni ninguna guerra, porque todos nos daríamos cuenta que somos hermanos. Pero es la pregunta que le hace el maestro al discípulo. Dice, le completa el maestro, dice, no es en modo alguno diferente, aunque el prisionero es mantenido en cautiverio por el karma. Y aunque sus vestiduras exteriores engañan al entradante al decir tu alma y mi alma. Aquí este pasaje es muy interesante. El prisionero es esa, vamos allá, es una forma alegórica de decir que esa luz interior, esa eternidad, esa chispa, ese rayo imperecedero en nosotros, está aprisionado por el karma, ¿sí? Aprisionado en un traje de karma. Recuerden las palabras del maestro Jesús que yo repito mucho. Vosotros sois el templo del Dios vivo, o sea, habita en vosotros. Y aunque sus vestiduras, o sea, el cuerpo físico, exteriores, engañan al ignorante con el... Acuérdense que el gran... Lo que dice la voz del silencio, el anatema, es importante vernos separados, ¿sí? Al decir tu alma y mi alma. O sea, internamente somos uno con la eternidad, con la vida una. O sea, externamente la ilusión de maya nos hace ver separados a todos. El segundo párrafo de la edad izquierda dice, el pasaje actualmente está citado en el Catecismo Oculto, en el que al estudiante o la luz se le enseña la unidad esencial de todo por su maestro Gurudeva. La unidad radical de la última esencia de cada parte constituyente de los compuestos de la naturaleza, desde la estrella al átomo mineral, desde el más elevado Dian Chohan o ángel, hasta el más pequeño infusorio, en la aceptación completa de la palabra, y ya se aplique al mundo espiritual, al intelectual o al físico, esta ley fundamental única en la ciencia, esta es la ley fundamental única de la ciencia oculta. O sea, la unidad radical de todo lo que existe, ya sea desde una estrella hasta un átomo mineral, desde una elevada jerarquía, hasta el más pequeño infusorio que encontremos nosotros, en nuestros océanos o en la Tierra, todos están contenidos en esa unidad de vida. Es la ley fundamental de este universo. Y replica, la deidad es un despliegue infinito sin límites, dice un axiomo oculto. O sea, estamos contenidos por esa deidad, en ella vivimos y a ella volvemos constantemente para renovarnos después de morir y volver a reencarnar constantemente, impulsados por la ley kármica que nos hace volver a poder experimentar, a querer experimentar y crecer, como lo hemos estado diciendo. Aquí vemos en el diagrama lo que tan usado que lo tengo, pues que todo este universo que se ve desplegado, tanto la primera creación como la segunda creación, todo emana ¿de quién? De la unidad, del lobo sin manifestar. Y por supuesto, tras de él está Mula Prakriti, y tras Mula Prakriti está la radiación del absoluto. O sea, en otras palabras, estamos contenidos por el absoluto, aunque sea en formas transformadoras. ¿Por qué? Porque el universo, todo el universo, desde los niveles de Mula Prakriti hacia abajo, todo es finito. De alguna forma podemos decirlo. La materia es eterna, el Upadi o base física, o sea, el vehículo, para que la mente universal, una e infinita, construya en ella sus ideaciones. O sea, la mente universal necesita a los siete primordiales para poder construir en ella sus ideaciones. Si no hay un receptor para que poder captar a la mente universal, no puede haber ideaciones. Y por eso, los siete primordiales tienen una posición muy importante. Dice, por lo tanto, sostienen los esoteristas que no existe en la naturaleza ninguna materia muerta o inorgánica, siendo la distinción que entre las dos ha hecho la ciencia. Para la ciencia, las plantas son materia orgánica y las minerales son inorgánicas. Esa es una falacia desde el enfoque del ocultismo. Todo está vivo. Y ya lo hemos hablado varias veces. Aquí tengo una, una pluma que me... Estas que se cargan con tinta y me gustan escribir con estas. Está hecha de plástico con metal. Pues esto, en esto está, no está muerta esta materia. Los átomos de esta, de esta pluma, fuente, así le llaman, están vibrando, se están desintegrando e integrando y los movimientos de los electrones están permitiendo un campo magnético para que esta materia se mantenga cohesionada. si se detuviera y no existiera y no existiera esa energía que está activando, acuérdense, la energía que activa la vida, que activa todo en el universo. Acuérdense de no solo fojad, sino la misma acasa, ¿no? Está en todo. y eso nos lleva a los puntos más importantes. Siendo la distinción, la ciencia está opacada por la visión materialista de los sentidos. Asume que no hay nada que no sea desde la parte orgánica. Aunque ahora quiero decirles que ya están cambiando las condiciones porque están encontrando muchas formas inteligentes en lo que llamaban antiguamente la parte inorgánica, la que no tiene vida. Y eso nos lleva por supuesto para ir completando la unidad de vida, la materia es eterna y es solamente el vehículo del espíritu, de la mente universal. Pero la materia es espíritu vibrando a una densidad mayor. O sea, no hay separación, todo es la unidad. Salvo que por cuestiones de emanación y evolución se generan el segundo logos, el espíritu y la materia. En esencia son el logos inmanifestado pero requiere esa, yo diría ilusión porque es finita, esa separación de la polaridad para que este universo surja cuando después de que Mahat se forma, el tercer aspecto, el tercer logos genera, porque de Mahat él engendra o emana a los siete primordiales y de ahí surge ya todo el universo. Y estos elementos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? La materia es eterna, es solamente un vehículo, pero materia y espíritu son lo mismo. El poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento despierta el cosmos a la aurora de cada nuevo periodo. Esto es muy bello. O sea, ese impulso de la seidad para volver a despertar a otro universo después de los anteriores desaparecieron y la seidad vamos a decir, se mantuvo en su estado de duración y después cuando llega el momento vuelve el impulso, el poder activo, el movimiento perpetuo como un péndulo que vuelve a surgir y a generar el universo y después cuando va terminando vuelve a desaparecer. Esto lo puso creo que Enrique en un ejemplo de una de sus conferencias. Dice, el poder activo, el movimiento perpetuo del gran aliento despierta al cosmos a la aurora de cada nuevo periodo poniéndolo en movimiento por medio de las dos fuerzas contrarias espíritu, materia, luz, oscuridad, la centrípeta y la centrífuga. Miren, estos son muy interesantes que son lo masculino y lo femenino, lo positivo y lo negativo, lo físico y lo espiritual constituyendo las dos la fuerza primordial una porque vienen del lobo sin manifestado él como si él se emanaba emanada de él el espíritu y la materia y sino de este modo causa de que se objetive en el plano de ilusión. A partir del segundo logos se empieza a objetivar el universo, lo que va a ser el universo. Primero en la primera creación que es la nominal y después en la segunda creación que es la fenomenal. En otras palabras, este movimiento doble y transfiere al cosmos desde el plano de lo ideal eterno al de la manifestación finita. O sea, desde la eternidad pasa el cosmos a formarse en la manifestación finita o desde el plano nominal como lo hemos dicho al plano fenomenal. Y aquí ustedes vieron en un diagrama que hice la vez pasada que traté de explicar el tema otra vez. Aquí tenemos afuera de los círculos rojos a la seidad. entonces se forma dentro de la seidad este ustedes ven esta manifestación de Mula Prakriti y de ella el primer logos el manifestado que se genera es el hijo que después era el padre etcétera. Ya estamos viendo eso y se generan los tres logos. Aquí es el cosmos nominal la creación primaria y este cosmos nominal tendrá un principio y tendrá un fin y después de esto vendrá un descanso de la fuerza de la causa primordial y estará separado del siguiente cosmos que se va a formar que sería el secundario o fenomenal por la llamada cable de los ángeles o sea el círculo no se pasa y vuelve a repetirse el mismo modelo pero ahora la materia y el espíritu que ya está activada la materia recuerden que acasa penetra fojada activa los átomos hace que gire etcétera etcétera entonces el universo es el resultado de la manifestación de seres que lo constituyen que lo construyen y lo guían quien lo construyó pues empezaron con los siete primordiales después vinieron los lipica que encargados del balance cármico de la ley divina en todo el cosmos y después de ellos vinieron los manasa putras de acuerdo a la enseñanza oculta por consiguiente se declara dice en el segundo párrafo sobre las jerarquías y los números correctos de estos seres invisibles para nosotros excepto en muy raras ocasiones está edificado el misterio de la estructura del universo entero ya habíamos visto en las sesiones anteriores y por eso vimos los libros de numerología que les hemos mandado el que yo les mandé que era recomendación de los comentarios de 1889 de HP Blavatsky lo encontré y se los envié también el artículo de astrología de Chihuahua un poco complicado pero poco a poco los vamos a ir estudiando ya hablamos de que cada jerarquía está de alguna manera identificada con un número desde los desde las tres desde los tres logos ya empiezan a verse las las características de la numerología de que se va siendo la base de las jerarquías que van a formar tanto de los constructores o sea los los arquitectos y constructores que van a formar este universo repito el segundo párrafo sobre las jerarquías y los números correctos de estos seres invisibles para nosotros excepto en muy raras ocasiones está edificado el misterio de la estructura del universo entero hay un gran misterio por eso cuando no se han fijado ustedes en varios pasajes HPV dice cuando se trata de números no puedo decir nada yo creo que hemos estado estudiando la única numerología o no periodos y ciclos vimos algo de los de la tradición hindú cuando vimos antropogénes pues estaba muy intrincado la numerología manejada ahí las fechas los periodos de duración también de tiempo que duraba pues que duró la primera raza la segunda raza o los o las los largos periodos de por ejemplo nuestro caliyuga o el yuga de oro el de plata de bronce y el de hierro que estamos viviendo cada periodo tiene una duración y está marcada por ciclos y por números todos esos dice Blavatsky son de morología secreta manejada por los bramines pero ya incluyen la doctrina secreta sobre todo en el tema en el segundo en el segundo tomo de la doctrina ahí vienen muchas aclaraciones respecto a lo que estamos viendo bueno aquí ustedes verán la famosa el famoso diagrama con las deidad con la con la la formación de la de los tres lobos el primero y manifestado el segundo espíritu y materia y Mahat Lamey recuerden que estas son formas simbólicas para poder ejemplificar la generación de o de esas fuerzas que emanan todos pues nos tengamos que reconocer de Mula Pracriti y atrás de ella pues de la seidad porque sin esa fuerza esa causa primordial que viene de acá esa radiación no habría universo y toda esta radiación se manifiesta de alguna manera en una energía vibratoria diferente que es la que va a conformar el cosmos dice en la filosofía esotérica y ahorita lo voy a abrir para un comentario el demiurgo o logos considerado como el creador es sencillamente un término abstracto una idea como la palabra ejército el otro día me preguntaron algo sobre el demiurgo el demiurgo no es un ser único es una jerarquía de seres que ocupan el trabajo de los creadores por ejemplo nosotros tenemos en nuestro sistema solar un demiurgo unos creadores si quieren verlo así la palabra creadores bueno pues sí puede ser utilizada porque estamos acostumbrados del mismo modo que en este último es un término que abarca todo lo referente a una corporación de fuerzas activas o de unidades operadoras los soldados así el demiurgo el compuesto cualitativo de una multitud de creadores o constructores el demiurgo puede haber una cabeza pero todos son parte del demiurgo los constructores la jerarquía constructora cada forma nos dicen se construye de acuerdo con el modo trazado para él en la eternidad y reflejado en la mente divina tanto los arquitectos como los constructores tienen que estar observando constantemente a la mente divina donde están los modelos de este cosmos de todo el cosmos tanto a nivel cósmico universal como a nivel galáctico como a nivel sistema solar como a nivel tierra la naturaleza las formas no hay una forma una forma que haya surgido en la tierra que no exista para ella en la mente universal un modelo un arquetipo eso es una declaración muy importante creo que también Platón la hace bueno vamos a dejar que los que quieran hacer alguna pregunta puedan hacerlo Emilce si puedes abrir los micrófonos por favor ahí ya están abiertos a ver Emilce con C claro porque yo fui la que había preguntado y me quedé con la duda y estuve tratando de leer yo lo puedo definir al demiurgo como que no es una deidad personal no es un dios extracósmico y es un conjunto si está bien es un conjunto de colectividad o colectividad es un conjunto o colectividades de los dianchojas y demás fuerzas si bien eso es bien está bien suficiente y qué relación hay entre Purush Purush y Prakriti con el rayo de la creación Purush y Prakriti Purush es el espíritu Prakriti y la materia son términos sánscritos pudiéramos relacionarlos con el segundo logos espíritu materia como mencionamos antes luz y oscuridad femenino y masculino bien o mal todas esas características se las hemos dado probablemente algunas no encajan porque correctamente en el sentido del término que nosotros le damos por ejemplo al mal ya hemos hablado varias veces sobre el tema del mal pero está muy relacionado y ellos esos dos aspectos se emanan del rayo primordial de las fuerzas originarias que dieron que generaron este universo del logos y manifestado para no ir más atrás porque hay como una especie de velo de Mula Prakriti porque lo que importa es desde Mula Prakriti hacia adelante dado que es lo que es finito y son los diferentes niveles donde la energía la causa primordial va generando pues todo el universo va emanando de ahí emanan el Akash el Ojad y todas las fuerzas todas las jerarquías que van como despertando de otros universos donde estuvieron ustedes y yo aunque este universo se acabara volveremos en el siguiente nuevamente con otras condiciones a las que hayamos alcanzado no hay ninguna no se pierde nada en este universo todo está vivo todo es una unidad etcétera etcétera gracias a ti Emilce a ver Salomón hola Isaac gracias oye Isaac tengo dos preguntitas así cortitas para que no sea mucho entonces la primera es mencionaste que el mismo modelo se viene repitiendo desde el universo luego la galaxia luego la el sistema solar y luego el planeta tierra esto esto es este digamos que es la razón por la cual decimos que como es arriba es abajo sí eso por un lado por otro lado este es una curiosidad este Isaac la la creación noumenal sería diferente en el próximo Mambantara debido a la evolución que pueda tener este Mambantara o no cambia no pues supongo que va a haber cambios todo está cambiando siempre no hay nada estático sí ok este universo se generó y está cambiando constantemente tú lo puedes notar durante nuestra vida estamos cambiando no eres el mismo cuando estabas pequeño incluso físicamente hay cambios mentalmente emocionalmente o sea los cambios se van dando vamos siendo un poco más maduros corregimos más fallos o no repetimos más tonterías como todo lo que puede pero estamos cambiando no hay nada que se permanezca estático todo cambia incluyendo el este la creación noumenal sí para el siguiente universo ok perfecto gracias Isaac muy amable a ti a ver después está Vermari después está Julián después está Amaya gracias Isaac buenos días o tardes a todos a mí me parece que lo que que explicas este es fantástico ¿no? eso de que todo tiene vida sí y de alguna manera creo que todos en su momento hemos tenido la intuición de que así es porque por ejemplo hace mucho tiempo escuché a alguien decir es que mi auto se había descompuesto en el camino y había un gran trecho para que yo llegara al siguiente punto donde lo podían arreglar y entonces este pues yo yo me bueno no me concentré sino puse sí bueno de alguna manera mi intención en que el auto iba a responder y a pesar de ser increíble que el auto resistiese resistió hasta el siguiente punto entonces esta esa situación este que bueno dicho en pocos términos nosotros creo que percibimos este tenemos esa intuición de que de alguna manera lo que nos rodea responde a nuestra intención este creo que es algo muy digno de de tomarse en cuenta y sobre todo me llama la atención cuando leí lo de las jerarquías si en realidad si todo todo se contiene más bien todos nos vamos conteniendo en en otras cosas a nivel jerárquico en otra dimensión de jerárquico entonces eso querría decir que cada jerarquía mientras mayor es tiene más responsabilidad sobre los que están abajo no si esto es así entonces los seres humanos tenemos un en tanto que tenemos tal vez un un desarrollo mayor que otras este otros reinos minerales animales vegetales pues tenemos que tener justamente una responsabilidad sobre esos seres ¿no? pero somos ignorantes y ya viste lo que hacemos ¿no? ajá algo así como que nos tiene que caer ese 20 muy fuerte porque de esa situación ¿no? bueno eso es lo que quería comentar gracias gracias a ver Julián si usted me permite quería hacer un público agradecimiento a Emilce Barrera que la pasé muy bien allá en Rosario que me dieron todo su afecto en la sociedad teosófica porque pude participar de un evento presencial y le quería agradecer a ella y al esposo que bueno lo hace y espero que usted venga pronto acá a Argentina confiamos en que se pueda bueno y le quería hacer una pregunta por favor si es tan amable con respecto a las fuerzas centrípetas y centrífugas y centrífugas esas fuerzas están digamos en el en el universo funcionando digamos de la misma no de la misma manera porque por supuesto que son distintas pero funcionan como como esa es la pregunta mía funcionan como le voy a poner un ejemplo creo que es muy de la física yo me acuerdo que usted agarra una piedra la amarra con un hilo y la empieza a mover si si usted detiene a que esa piedra no salga disparada claro y usted ejerce una la fuerza centrípeta centrífuga hacia adentro y la otra trata de irse el equilibrio entre las dos fuerzas se mantiene mantiene al sistema solar como lo conocemos a la galaxia y al universo de alguna manera y tiene razón no es en sí como uno la explica desde el punto de vista de la mecánica la centrífuga y centrípeta pero si nosotros la vemos la analizamos desde pequeños puede decir al principio cuando nacemos estamos influidos por el crecimiento una de las fuerzas está actuando más fuertemente la que permite expansión como dicen los griegos la deidad Eros Eros nos lleva el amor nos lleva a expandernos vamos pasando del bebé al niño del niño al adolescente del adolescente al adulto perdón y del adulto llegado un momento que pierde fuerza ese impulso empezamos lentamente a decrecer entra la centrífuga pero bueno el volver otra vez a la fuente o sea nos vamos otra vez hasta reduciendo de tamaño internamente o sea esas dos fuerzas están en nuestra vida están en el planeta están en todo solamente que hay ciertas variantes como dijo usted adecuadas a cada cosa están en la naturaleza tienen que ver mucho con los ritmos de la naturaleza tienen que ver mucho con las etapas de la naturaleza que están regulándolas y esas dos fuerzas están reguladas por la ley por la ley divina la ley kármica equilibria si nuestro sistema solar no tuviera esas fuerzas ya se hubiera destruido ¿sí? Exacto bueno gracias a ti gracias Amaya por favor si yo había entendido Isaac cuando 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 estudiamos antropogénesis que el de el de miurgo se asociaba a luzbel entonces yo le daba una connotación como negativa pero supongo que lo entendí mal porque igual es que son los constructores de las formas más básicas ¿es así o estoy equivocada? Mira si ha habido una serie de elementos en ese momento lo tratamos de una manera determinada es una jerarquía que es la que si tú te das cuenta a medida que van descendiendo las jerarquías se van volviendo más materiales y menos espirituales si digámoslo así sí sí luzbelo ese ángel que vamos a decir fue encargado de gobernar las partes inferiores de los planos materiales el administrador etcétera etcétera representa una jerarquía no es uno es una jerarquía y fue generado en el universo novena en la primera creación ajá luzbelo luz de lucero de la mañana estamos identificados con Venus sí el tema y ahí tiene una cola que estudiar hay una relación pero si tú si tú lo analizas ha habido varios demiurgos en todos los pueblos ha habido los dioses creadores los los Zeus tuvo que tienen formas de creación cuando se mezclaba con los seres humanos para procrear en todas las en todos los pueblos los dioses las jerarquías divinas descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres de la tierra para procrear seres y de alguna manera esas seres tuvieron al despertarse la mente porque las mujeres eran la mente fue una de las formas porque las otras formas fueron entrando en algunos o incluyéndolos por radiación la mente despertándola pero podríamos dejarlo de esa forma hay muchas representaciones de ese elemento demiurgo ya creador directo en los planos más menos superiores vamos a llamarlo así y eso lo tratamos en antropogénesis me acuerdo si 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 pero no tiene por qué tener un significado negativo sino que simplemente se encargan de las de las partes más densas de las formas materiales ese significado negativo se lo hemos dado a los hombres y las más bien las tradiciones religiosas si han dogmatizado sobre ese tema la más que lo defiende mucho si acuerdan como lo defiende si pues muchas gracias a ti bueno vamos a proseguir porque ya no veo manos si puedes cerrarlo otra vez Emilce por favor ahí cierro gracias bien la mente divina es equivalente a la ideación divina que se refleja un que refleja un aspecto del plan divino la mente divina es equivalente a la ideación divina que refleja un aspecto del plan divino sin embargo debe mantenerse en mente que esta mente divina o ideación divina en la filosofía esotérica no es sinónimo con el pensamiento divino o adi budi porque en el pensamiento absoluto o divino todo existe y así no ha habido tiempo cuando no existía pero la ideación divina está limitada por los mambátaras universales aquí hace dos Blavastia hace una separación entre el pensamiento absoluto o divino y la mente divina si o la ideación divina o sea dice la primera es eterna o sea pertenece vamos a llamarlo así a la seidad a la seidad y la segunda pertenece al universo finito el segundo párrafo lo vuelvo a leer dice en el pensamiento absoluto o divino todo existe todo y así no ha habido tiempo cuando no existía o sea no ha habido un momento en que no existía todo estaba pero la ideación divina que tuvieron los siete primordiales está limitada por los mambántaras así y universales y es decir que en el momento que ellos recibieron esa vamos a decir esa ideación divina que ellos pudieron captarla se vieron los modelos los arquetipos de lo que iba a ser el cosmos el cosmos en el que estamos el universo en el que estamos la galaxia la vía láctea el sistema solar todo estaba planteado las formas humanas si muy muy peculiares para nuestro planeta no todas las formas con conciencia o semiconciencia que habitan en otros sistemas y en otros mundos de la galaxia por lo menos son iguales físicamente acuérdense que la forma se adapta a las condiciones del lugar si hay mucha gravedad si no hay mucha seca gravedad si las temperaturas son elevadas o son bajas si es un mundo líquido o sea de mares si es un mundo seco todo eso hace altera la forma del vehículo aunque la esencia de la chispa que dijimos hace rato es la misma para toda la vida del cosmos tenga o no autoconciencia pero retomemos el tema de las jerarquías el término jerarquía debe explicarse en detalle dado que se usa con gran frecuencia en la literatura teosófica está compuesto de dos palabras griegas hieros sagrado y archón de archén para gobernar de autoridad o gobierno en las cosas sagradas si es lo que significa la palabra jerarquía el cristianismo la tomó y la tomó de un autor que vamos a ver más adelante que yo les mandé hoy a ver si dio tiempo que lo recibieran el pseudo Dionisio la hidropaguita así se llamó que era un un pagano que se se cristianizó por Pablo según la tradición y él escribió esta literatura donde se habla de las jerarquías que están sacadas de los neoplatónicos no hay que ir muy lejos dice entonces una serie de seres clasificados ese significado el significado vinculado al término jerarquía tal como se usa en la doctrina secreta repito entonces una serie de seres clasificados es el significado vinculado al término jerarquía tal como se usa en la doctrina secreta los seres clasificados de acuerdo a su estado evolutivo o sea no es lo mismo una jerarquía de los serafines a una jerarquía de los ángeles los más bajos de acuerdo a este diagrama que me encontré vuelvo a repetir los seres clasificados de acuerdo a su estado evolutivo no debido a cualquier factor determinado inherentemente la cúspide de una jerarquía llamada el hiparxis que significa el jefe o cabeza del sistema no en el sentido de gobernante o jefe sino como siendo el más evolucionado ser de la jerarquía este gran ser es referenciado místicamente como el vigilante silencioso es interesante que ustedes analicen que nosotros tenemos también nuestro vigilante silencioso dentro de nosotros ahorita que estamos por ejemplo ustedes y yo estamos observando la pantalla de este de este ordenador donde estamos todos conectados imagínense que hay alguien tras de ustedes dentro de ustedes que está observando lo que ustedes observan pero no no se identifica con nada ni a favor ni en contra simplemente observa totalmente neutro no se observa ni con no se identifica ni con el bien ni con el mal simplemente es y está ahí tras de ustedes yo al menos he tenido a veces una sensación rara de que alguien está observándome que yo observo o que yo hago que yo vivo entonces ustedes van a ver en este diagrama y la clasificación yo quise sacar la clasificación cristiana pero no es la que dio el pseudo Dionisio salero paguita que está aquí en la siguiente en la siguiente diagrama dice los serafines querubines potestades tronos virtudes principados arcángeles y ángeles por supuesto después viene hay una clasificación general de la evolución de la jerarquía espiritual ahora ¿quién fue el Dionisio el aeropaguita? pues aquí saqué me encontré una imagen que podría representar está basada en un sistema que se origina en las escrituras de una persona conocida como Dionisio el aeropaguita ¿por qué le dicen el pseudo Dionisio en el material que yo les envié dice pseudo Dionisio porque hay una vamos a ir no clara definición de que sea el que sea que haya dado la lista de jerarquías que sea él o alguien que se autonombró Dionisio el aeropaguita que se supone que había sido uno de los primeros convertidos de Pablo cuando predicó en la colina de Marte en el aeropagus en Grecia en Atenas tal como la historia cristiana lo dice estas escrituras se llaman la jerarquía celestial y se atribuyen a Dionisios considerado cristiano aunque ellas provienen de fuentes neoplatónicas como se los dije ¿sí? Ya hemos hablado bastante respecto a que la tradición cristiana está incluida por grandes movimientos influencias de la tradición mistérica egipcia de la tradición mistérica griega ¿sí? de la caldea y de otras incluso hasta del budismo ¿sí? hay un pasaje interesante cuando el rey Azoka que se convierte al budismo varios siglos antes de Cristo decide enviar misioneros budistas por toda la India y fuera de la India llegaron misioneros budistas al Medio Oriente se supone que esos misioneros predicadores budistas influyeron en Egipto y se formó una orden un término ahorita no me viene a la cabeza la orden de los tendría que ver con los purificadores o algo así y que esos fueron a las orillas del mar muerto y tienen que ver con los sesenios en sus disciplinas para que vean la influencia del budismo dentro del cristianismo de la tradición egipcia de la tradición griega de los caldeos y de muchos otros pueblos que indirectamente aportaron porque recuerden que realmente el cristianismo se empezó empezó a formar en ese crisol llamamos Alejandría que era un centro de cultura increíble donde estaban ahí los las antiguas grupos de la gnosis primitiva desde antes de Cristo ya existía pero ahí se volvió un centro de cultura inmenso entonces había judíos romanos de todo tipo filósofos la famosa biblioteca de Alejandría fue el crisol donde hubo elementos que se fueron dando para la formación del famoso cristianismo en esa época hubo aportaciones se proporciona una extensa aclaración de los términos logos y demiurgo la doctrina secreta admite un logos o un creador colectivo del universo volvemos a lo mismo Blavatsky siempre diría la palabra creador pero ella la utiliza porque pues el público si le ponen otra palabra quizá no sea tan clara se acuerden que el primer se puede decir que el primer logos creador es el segundo logos a partir de ahí dice Blavatsky que las tradiciones han formado o han antropoformizado a la imagen de Dios un demiurgo es en el sentido que se implica al hablar de un arquitecto como creador de un edificio aunque el arquitecto no ha tocado jamás una piedra del mismo sino que habiendo proporcionado el plano acuérdense que los primordiales ven la mente la mente universal en la mente divina ven los modelos del universo como se van a desarrollar ellos observan se plasma y cuando empieza a emanar las siguientes jerarquías todos llevan ya los modelos porque están emanando de la fuente que protege hasta el tercer nivel Lipica y Manazaputas o sea ahí se plasma las ideas del universo los modelos de las galaxias de los sistemas solares del sol central de la tierra de la humanidad de las formas todas las formas eso es muy platónico también muy platónico vuelvo a repetir la doctrina secreta admite un logos o un creador colectivo del universo un demiurgo en el sentido que se implica al hablar de un arquitecto como un creador de un edificio aunque el arquitecto no ha tocado jamás una tira del mismo sino que habiendo proporcionado el plano deja todo el trabajo manual a los obreros que son las siguientes jerarquías en nuestro caso en el plano el plano fue proporcionado por la ideación del universo en Mahat y el trabajo de construcción quedó a cargo de las huestes o fuerzas y poderes inteligentes un arquitecto ustedes van a quieren construir su casa van a ver un arquitecto que tenga cierta fama de hacer buenas casas le dan las ideas él hace un plano las ideas ahí vienen a ser ustedes se comportan como el logos las ideas de la mente universal el arquitecto capta esas ideas hace el plano y les da a ustedes el plano o lo entrega a un maestro constructor y el maestro constructor pues llama a los a los paletas etcétera etcétera a las empresas que se dedican a construir y ellas son ya jerarquías cada vez hasta llegar a los más bajos a los que arrastran las piedras están haciendo el cemento así está es una analogía que puede ayudarnos pero aquel de Nurgo no es una idea personal y aquí vuelve a insistir Blavatsky esto es un dios extracósmico imperfecto olvídense un dios extracósmico no lo hay sino sólo la colectividad de los Dian Shohans y de las demás fuerzas que colaboran con los Dian Shohans para crear o para emanarlo o para formarlo simplemente nuestra 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 creación si quieren verlo así o la formación del ser humano no vino un dios había jerarquías que vigilaban la formación del ser humano primero los pitris lunares nos dieron el doble etérico linga sharira o cuerpo astral estaba la monada y estaba el linga sharira pero estaba vacío todo lo demás entonces no había conexión después de ello vinieron otras jerarquías a darnos que pues la vitalidad que nos dio Sol Prana o Mahat o debo Fohat y después el doble etérico que ya venía de los pitris lunares el Kama o las pasiones las emociones que viene de una jerarquía particular después vienen los Manasaputras para darnos la mente entonces se produce la conexión no somos realmente la creación ahí está un humano participaron varias jerarquías para formarnos ya estamos llegando al final dice no obstante aunque este tema trata primariamente de la entrada de seres a los mundos así también señala el presente esquema jerárquico en las etapas de la apertura de un cosmos puede agregarse la siguiente cita ya que explica como los Dian Chohans perciben el modelo necesario para la construcción de los mundos dice así tan pronto como la oscuridad ha desaparecido en su propio reino de eterna luz recuerden que la seidad es la verdadera luz sí dejando atrás sí tan solo su ideación divina manifestada a través del tercer logos abres el entendimiento de los logói creadores y ven el mundo en el mundo ideal hasta entonces oculto en el pensamiento divino mientras los primordiales no lo captaban estaba oculto lo captan los primordiales y ya lo pueden ver las formas arquetipos de todo y proceden a copiar y construir o dar forma sobre esos modelos o figuras efímeras y trascendentes todas las figuras que empiezan a formarse o a crearse o a emanarse son temporales son efímeras son ilusorias necesarias para este universo que evoluciona pero lo importante es acá yo por eso puse este triángulo arriba los tres los tres logos generan las jerarquías que aquí vemos esta foto me gustó porque se ven todos los seres que acompañan a la jerarquía principal pues estos fueron parte de todas esas jerarquías que fueron descendiendo lentamente pero todos llevaban la capacidad de poder observar en la mente universal la ideación divina manifestada los arquetipos para colaborar y ellos estaban sometidos a la jerarquía superior que les indicaba las actividades o formas como esa a los principales déjenme ver que tanto nos queda sí con respecto al modelaje de formas y es la última creo están las jerarquías de constructores de formas y clases de formas y grados del más alto al más bajo o sea hay como especialidades en las jerarquías mientras que los constructores de formas están bajo la guía de los constructores de los dioses cosmocratores los últimos están modelados modelados por los elementales o espíritus de la naturaleza o sea los cosmocratores tienen control sobre los dioses constructores o sea las jerarquías que construyen pero también en la naturaleza hay constructores que están modelados por los elementales o espíritus de la naturaleza para que vean que todo desciende en niveles jerárquicos como un ejemplo de esto mire los extraños insectos y algunos reptiles y criaturas no vertebradas que tan estrechamente imitan no solo en su color sino también en su forma exterior hojas ore hojas cubiertas de ramas de musgo y otras así llamadas cosas inanimadas porque todo está de alguna manera vivo la jerarquía celestial sostiene que Dios es infinito en poder aunque este poder se transmite en parte directamente y en parte indirectamente por las divinidades menores la palabra Dios es de los griegos ahí los griegos la introdujeron como algo personal si no le diéramos forma personal una figura una imagen podría tener más validez pero le damos una imagen ustedes oyen Dios y pum les viene una imagen porque estamos condicionados desde pequeños y dice así así la fuente divina se representa como el derramamiento de su divinidad trascendente por medio de los seres clasificados o sea jerarquías así todos los miembros son sostenidos por la fuente divina y están por consiguiente conectados íntimamente con él la fuente trascendente que también es la imanencia universal se describe como el trino Dios aquí en el diagrama son los tres aspectos los tres lobos o sea todo el universo desde las jerarquías de los primordiales hasta nosotros y más para abajo todo está sostenido por esa ese trino Dios bien aquí hasta acá quiero llegar porque después viene ya la aclaración que ya conocemos que la repito pero que hoy la voy a dejar acá y le voy a pedir a Emilce por favor si puede abrirla el micrófono a ver Ángela por favor ahí está gracias Emilce muchas gracias buenos días y bueno no sé cómo hacer esta pregunta y si viene al caso en el diagrama donde están que puso colocó usted cable de los ángeles y es dice que es como un descanso aquí sí siempre me he preguntado eso de la oscura oscuración no entiendo sí hubo un Majapara Majamambantara para crear la creación primaria y después tuvo su Majapralaya y terminó pero y después viene un descanso de la deidad así es es el día de Brahma y la noche de Brahma bueno entonces allí sería en ese cable de los ángeles sería la oscuración bueno el cable de los ángeles es el límite entre el siguiente cosmos fenomenal y el anterior no menal porque no puede pasar de uno al otro es la separación y se le llaman el límite no se pasa o sea el borde no se pasa del universo ya ok y otra pregunta sería ¿qué objeto tiene el vigilante silencioso? ¿por qué está allí digamos? mira ¿por qué tendremos que tener por decir algo un vigilante silencioso? porque de alguna manera de acuerdo a la enseñanza todas las jerarquías tienen uno ¿sí? el principal el más desarrollado etcétera etcétera no es un dios es parte de esa jerarquía y nosotros somos una jerarquía Ángela ya nuestro desarrollo que viene de otra evolución de otro universo por eso adquirimos la mente ahora representa una jerarquía en nosotros el vigilante silencioso observa cómo cómo actúo la función del vigilante silencioso es muy rica pero entre ellas es constatar la experiencia que estoy viviendo en estos planos materiales sí todos estamos llenos de la vida una todo está vivo en nuestro cuerpo ya la ciencia nos dice que las células pero no solamente las células y no solamente las estructuras genéticas los átomos de nuestro cuerpo están llenos de átomos de vida como dice la tradición oculta no hay nada en nosotros que no esté vivo y todos tienen jerarquías de las más bajas hasta las más elevadas dentro de nosotros hay un universo en pequeño un microcosmos tengo otra preguntita por favor yo escuché en una ocasión que en una conferencia no viene el caso que alguien preguntó acerca del día de Brahma y le dijeron que era como el año de nosotros 365 días y a mí me pareció que como que no era así pero pues aquello de los números no se puede dar pero completo pero yo no creo que sea un año como nuestro no 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 recuerda que se usa mucho la analogía y los hindúes la usaron un año de Brahma tiene muchos ceros sí tiene un montón de ceros son millones y millones de años sí ya y después de eso se habla de cien años de Brahma o sea el periodo del Mahambam para que es el que yo le creo que lo vimos en el San del Tercer Tomo en Antropogénesis ahí sale un artículo sobre las 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 cantidades de duración de tiempo que tuvieron los sistemas pues ahí nos habla de los periodos inmensos de tiempo y que nosotros no somos nada comparado con esos inmensos de tiempo y ponen una comparación muy interesante dice lo que dura una una mariposa de no sé cómo le llamamos de qué tipo que dura su vida dura de cuatro a siete días nosotros duramos 90 años lo que equivale en relación a ella ella es ínfima pues la duración de nuestra de nuestra existencia en comparación al cosmos pues no es nada se puede decir como somos un grano de arena en este inmenso universo pero todo está contenido en la unidad y todo tiene valor o sea ella no puede estar si no estamos todos ok muchas gracias gracias a ti ángela salomón y después emilce otra vez y después ernesto sí gracias disculpa tanta pregunta no 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 hay problema oye este después de los siete primordiales de los lipicas y manasaputras viene la jerarquía del demiurgos o vienen en paralelo o como no mira que pasa que estamos hablando del universo de la jerarquía ahí Blavatsky dice no lo tome tan directo para la jerarquía humana para la constitución humana sí o sea una cosa es las jerarquías del cosmos y tiene varios nombres porque no los recuerdo todos ahorita o sea sirve como ejemplo porque nosotros también tenemos siete siete aspectos no importantes y tres que son los tres lobos nosotros llevamos la reproducción del lobo de los tres lobos en nosotros más los siete conforman diez el número ideal el número perfecto el número de evolución de la evolución entonces si tú lo puedes vamos a decir a querer compararlo pues va a haber ciertas diferencias a nivel cósmico que al nivel humano pero bueno en términos generales creo que cuando vimos antropogénesis vimos las jerarquías la que nos daba las pasiones tiene un nombre está relacionado con la constelación del cocodrilo ¿cómo le llaman a esta? bueno no lo recuerdo ahorita pero Macara Macara perdón los Macaras sí es cierto que eso es lo que nos dan las condiciones miren las pasiones las la energía ustedes tienen un pensamiento y ese pensamiento para realizarlo requiere energía de cama ahora cama se ha vuelto lo que se ha vuelto por nuestra propia ignorancia y maldad sí la energía emocional es necesaria para llevar a cabo un acto y ese acto se realiza en base a la ideación y a la energía emocional que son dos aspectos la energía emocional está ligada al aspecto budi o el alma y la mente ya sabemos que a la mente superior y en la parte inferior está ligado a atma al ego divino atma lo que es las estructuras materiales si encontramos si conocemos esas referencias de mutuas de que correlaciones de lo superior con lo inferior lo intermedio también nos puede clarificar más Salomón y espero que te pudiera te pudiera haber contestado sí sí de acuerdo gracias disculpa sí nuevamente Milce bueno yo tengo tres chiquititas una noche de Brahma es más o menos lo mismo que un pralaya planetario sí o sea y un día de Brahma un bambántara un bambántara y un pralaya es la se puede decir que yo lo veo mejor cuando dices día de Brahma y noche de Brahma un día de Brahma es lo que dura en el universo desde que surge hasta que termina y la noche de Brahma es el espacio vamos a decir de descanso es como en el génesis que dice que en siete días se creó se creó el universo hasta el sexto día creó al hombre y en el séptimo descansó ese descanso entre comillas del séptimo día es un símbolo tabalístico tiene que ver con el descanso de la causa sin causa de esa causación que genera la aceidad del cosmos la otra me cuesta un poco pero a ver si lo entiendo bien la diferencia que hay la mente divina usted dijo que es como la ideación divina pero es distinto del pensamiento divino porque el pensamiento divino ya ahí tendríamos como de donde se genera la materia con mayúsculas digamos sí mira porque con el pensamiento es donde Mahat tiene la mente tiene la mente mente divina Mahat el tercer logos pero esa mente puede estar en todas partes pero no hay nadie que tenga el concepto de mente déjame regresarlo creo que hay una o el recipiente el recipiente ahorita hay una una imagen donde está aquí está la mente divina es equivalente a la ideación divina que se refleja en un aspecto que se refleja en un aspecto del plan divino sin embargo debe mantenerse en mente que esa mente divina o ideación divina en la filosofía esotérica no es sinónimo con el pensamiento no es sinónimo con el pensamiento divino o adibudi ¿por qué? en el pensamiento absoluto divino que es lo que Mahat genera todo existe ya y así no ha habido tiempo cuando no existe y no ha habido nunca un momento que no existiera pero en la ideación divina están limitadas por los Mambatas lo que ya los siete primordiales observaron en el pensamiento divino lo observaron y ya lo trasladaron a los mundos materiales infinitos Emilio bueno muchas gracias a ti muchas gracias José por favor y después Ernesto y después Rafael y después Ana a ver mamá Dionisio ajá era un sacerdote lo más probable que lo fuera pero teóricamente lo convirtió Pablo lo más probable que fuera un sacerdote de alguna de los rituales de los de los misterios antiguos en teoría era un neoplatónico un neoplatónico que había transformado la enseñanza de Platón la había adecuado mezclándola con otras corrientes sí porque yo creí de niño que era un sacerdote de la orden aeropagita aeropagita bueno se supone que en el aerópago fue donde sí es muy probable yo no sé los detalles pero por eso les mandé el material para que lo vieran con calma hoy se los mandé hoy o ayer para que lo lea se puede leer bien no tiene tanta dificultad como el discurso de Schuva Rao sobre la astrología este está más accesible por eso quise que lo tuvieran y vieran la referencia de dónde sacado el cristianismo la relación de las jerarquías angélicas que se tiene pero es muy probable que haya sido sacerdote lo convirtió Pablo dice como dice la historia cristiana incluso los amanaques antiguos decía son Dionisio aeropagita confesor sí es que ahora le ponen el pseudo Dionisio porque ahora creen los investigadores eso de pseudo significa que puede que no sea él aunque se miren en la antigüedad se acostumbraba mucho escribir un libro y poner el nombre de la obra a un personaje famoso que era muy leído por ejemplo en el caso de los evangelios Juan Viña nos explicaba que en el momento en que en uno de los concilios juntaron toda la literatura cristiana había más de 80 versiones de los evangelios 80 versiones todos con nombres de los apóstoles y en esa en un concilio dijeron bueno pongan todos los libros en una mesa y mañana los que estén en el suelo son los no inspirados y los que están inspirados son los que se quedan arriba eso lo decía Juan Viñas y Juan Viñas me decía después ¿quién tenía la llave del salón para escoger los que escogieron? sí lo que quiere decir es que es obvio que le pone el pseudo Dionisio porque probablemente no sea el que el que se asume que es pero es válido porque de ahí tomaron los padres de la iglesia sin decir agua va toda la la terminología que él usó ok muchas gracias a ti Ernesto Isaac en la última diapositiva había un triángulo y adentro como que tenía un ojo mazónico que está en el dólar es que mira la encontré interesante porque tiene abajo la triada las jerarquías están formadas por tres triadas sí o sea la triada superior genera los serafines que rubines y tronos la triada intermedia dominaciones virtudes y potestades y la triada inferior principados ángeles custodios y arcángeles por supuesto la terminología no es la es la terminología cristiana no la de los dian shohans y la tecnología hindú pero lo del ojo bueno significa como se ven en las monedas de los dólares como el ojo de horus que también está ligado a la divinidad los los tres lobos los tres aspectos generadores de este universo es por eso no te quería preguntar algo en algún momento en la doctrina secreta Elena habla de un ojo en esos triángulos en esos lobos pues puede que yo pero no me acuerdo haberlo leído pero quizás sí hombre si tú lo dices si tienes la referencia te la agradeceré no te estoy preguntando es que lo desconozco la verdad yo no recuerdo haber leído pero no he leído todo a fondo le he leído entre varios años la doctrina y probablemente hay cosas que se me han olvidado pero si llegas a verlo me mandas una referencia para verlo ¿y esa no sería una fraternidad oscura la amazónica? no lo sé en realidad la masonería ha pasado por muchas etapas Blavatsky era no era masona directa pero le habían dado ¿cómo se llama? ¿cómo le llaman cuando te dan el grado un grado amazónico aunque tú no hayas o no le dieron una 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 distinción una distinción porque hay un artículo de ella donde defiende esa distinción ¿sí? un reconocimiento un reconocimiento sí pero este gracias diferente a las a las órdenes de la masonería probablemente moderna las que hubo en el siglo XIX probablemente eran mucho más serias en algunas cosas yo no no tengo mucho conocimiento de la masonería por eso no no puedo elevar mis críticas salvo un caso pero eso es muy lejano cuando yo empecé en la sociedad lo que quiero decirte que hay hay una parte que llaman la masonería filosófica que es la más profunda porque aborda más la tradición oculta pero la mayor te hablo de México en México la masonería pues es más para la política te soy sincero ahí se mete la gente por la posición y el poder que pueda tener que no quiere decir que no haya masones serios como apenas conocimos un Enrique y yo creo y este pero en general como que ha perdido en algunos lugares en la India está la comasonería donde admiten hombres y mujeres me parece un poco mejor en algún sentido pero sé poco para poder dar mi opinión Ernesto y no me atrevo a dar algo de lo que no sé en el tomo 4 de Isis sin velo Elena critica fuertemente a la masonería que se había degradado se había convertido en una asociación que solo busca la plutocracia es una crítica bastante fuerte que está en el tomo 4 ah pues lo voy a ver gracias dale gracias Ernesto perdón este si Ernesto Rafa por favor si exacto gracias por todo lo que nos han compartido nada más para comentar sobre ese Dionisio y algún otro punto que se ha comentado aquí en el siglo primero vamos a pensar este el apóstol Pablo que empezó a predicar las enseñanzas del Cristo no precisamente de Jesús sino del Cristo llegó a Atenas y ahí convirtió a una persona influyente como bien lo dijo Isaac a un pagano y ese converso fue el primer obispo de Atenas bueno ese es uno el seudo Dionisio es del siglo cuarto o quinto ya fue un platónico no sé si converso al cristianismo o bien para ayudar a la enseñanza cristiana que escribió este las jerarquías angelicales y también la jerarquía eclesiástica y otras por ahí agregué en el chat las obras completas de seudo Dionisio muy bien pero eso no lo no sabían que o sea en los primeros siglos consideraron a ese a este Dionisio segundo como el Dionisio original incluso sus obras empezaron a estudiar mucho en los monasterios y hasta llegaron a solicitar que se integrara al Nuevo Testamento por la gran importancia que le daban sin embargo en la época de Lutero y su gente que eran personas que estudiaban pues detectaron que que no era el mismo Dionisio sino que era otro posterior y que eran neoplatónico y entonces le empezaron a llamar pseudo Dionisio más o menos es lo que lo que entiendo ese es un punto el otro punto sobre el día de Brahman el día de Brahman es cuatro mil trescientos veinte millones de años mortales o sea de ser humano ese es un día pero si queremos sacar los cien años que vivió bueno que se dice que es el ciclo de vida de Brahman este que se dice que son cien años entonces esos cuatro mil trescientos veinte millones hay que multiplicarlos por dos para tener el día y la noche y a su vez eso por trescientos sesenta que es los días y noches que tiene este un año de Brahman y luego eso por cien digo por si alguien tiene por ahí pluma lo puede sacar y de ahí ya les va a dar una cantidad de muchos ceros de muchos ceros cierto bueno así nada más es lo que les quería contar gracias gracias a ti Rafa Emilce con ese primero yo Emilce no primero quería bueno agradecer al revés a Julián de que él nos visitó realmente Martín y yo quedamos muy contentos de que nos visitara a la sede en la inauguración de las actividades presenciales y segundo quería decirte que hay una pregunta en el chat me parece interesante de Bermari dice si hay oportunidad tengo una pregunta el vigilante de un ser humano podría ser lo que llamamos la conciencia no yo no yo pienso que es algo más que la conciencia o sea me refiero a la conciencia de la personalidad no esto va más allá nuestra conciencia personal está muy relacionada con el el vaivén de los opuestos de la polaridad de luz oscuridad de que me gusta no me gusta me atrae no me atrae y yo estoy en este juego emito juicios a favor de algo en contra de algo ese aspecto está como siendo testigo de nuestra función en el mundo material y está observando no emite ninguna palabra solo observa de una manera permanente esta es una sensación que en algún momento pudiéramos tener algo en nosotros ve el mundo pudiéramos relacionarlo con la parte más espiritual nuestra pero tiene su condición el vigilante silencioso y hay un estudio sobre él y si lo puedo puedo hacer una síntesis del mismo a ver si se los envío la semana que el vigilante silencioso si porque la conciencia no es silenciosa por supuesto que no está constantemente ahora si hablamos de la conciencia divina es otra cosa pero la conciencia de la personalidad está en el juego de los opuestos bueno a ver una nota aclaratoria respecto a lo que comentó José este primer converso de Atenas por parte del apóstol Pablo que se llamaba este converso Dionisio fue el primer obispo de Atenas ajá y de ahí pues mencionó José que él sabía que era un sacerdote es posible que recuerden que en esa época en los concilios había cambios y se se quitaban cosas se ponían cosas un grupo influía y se se colocaban ciertas cosas en el siguiente concilio ya no influía y le quitaban lo que había puesto y ponían otra cosa muy complicada la cantidad que hubo de concilios a ver Carlos gracias Rafa Carlos ya desapareció quedaba la otra Emilce a ver Emilce hola hola perdón no bueno Carlos después hablo yo ojo gracias perdón la interrupción muy amable por la oportunidad solo quería comentar que para lo que habían comentado hace un ratito del ojo abierto si había alguna relación con la doctrina yo me acuerdo que está en la estancia uno en el ocho habla del ojo abierto de Dangma y eso refiere más al adepto a la iluminación creo yo según el glosario que está en la estancia uno también solo como referencia a lo que estaba diciendo el compañero bien si mira si usted te fijas hay ojos en muchos lugares en las tradiciones antiguas pero en Egipto era famoso el ojo de Horus si que incluso funciona como una especie de talismán para muchos yo lo yo lo relaciono con aquella conciencia logóica de la unidad de la vida que observa imparcialmente por eso él es un testigo silencioso de este universo que ha emanado de su fuerza de todo el impulso que le ha dado a través de él o decir de él o de ella porque ahí no hay sexo todo este universo es muy frecuente que ese ojo tenga que ver con eso muchos lo pueden identificar con Dios sí aquello que todo ve pero tratemos de no antropo antropo formizar tanto y le démosle a una conciencia universal divina que está en el lobo sin manifestado que observa lo que ha emanado su la emanación de él como el que está en nosotros que ve lo que hace que lo que hace Isaac lo que dice cómo lo dice etcétera etcétera hay algo en nosotros que es testigo testigo silencioso observa una sensación rara no toma no toma partido ni para el bien ni para el mal simplemente observa si la metemos pues la metemos y nomás nos observa si tenemos éxito también nos observa la idea es que poco a poco creo que es una un estado creo que se llama sagrato yo lo estuve leyendo en los diferentes estados de desarrollo en que tú de repente por meditación tú te colocas en ese lugar tu conciencia y observas te observas a ti mismo y a partir de ahí ya no tomas ni ni papeles para lo que te gusta o lo que no te gusta aquí eres una posición de un equilibrio increíble pero eso eso hay que investigarlo más yo voy yo también acordé de ese estado lo estábamos estudiando en el libro de Taimi los los jueves y este voy a buscar la referencia y se los doy la siguiente semana gracias 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 a ustedes muchachos ya se ve que se acaba esto ya no hay manitas entonces vamos a a ver a ver este mil se concede dentro de de dónde estarían los mahatmas y maestros ascendidos en la triada intermedia no ellos son seres humanos que han logrado en términos generales yo leí leí pero sí sé lo que porque me leí el artículo de Pablo Sender que lo explica muy lindo muy bien pero yo dije pensé que a lo mejor también estaban ahí en alguna bueno las actividades de estas de estas grandes almas que vienen desde la por lo menos lo que dice la doctrina secreta desde la época Lemur sí hace millones de años vienen encarnando y formando estas grandes fraternidades poco a poco superan esa etapa y se van a ubicar en diferentes niveles del cosmos para ayudar a la humanidad en base sobre todo a la experiencia y a la santidad y al intento de ayudar a la humanidad o a las humanidades pero ya no más de la tierra sino vamos a pensar de toda la galaxia ya no abarquemos el universo y eso ya nos habla de que las diferentes niveles y grados es infinito Emil no hay fin así gracias gracias bueno y la última chiquitita la materia es lo mismo que la tela del mundo me conformo con un sí o un no la materia nominal podría estar relacionada con la tela del mundo la fenomenal es donde ya las formas se han cristalizado se han dado gracias 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 lo preguntó a ver está Ana María Gasca Isaac nada más quisiera preguntarte el el testigo silencioso es nuestro ser interno o cómo es que lo percibimos yo no sé cómo explicártelo es como una sensación de alguien que está en ti y que observas lo que haces pero no toma partido por nada ni se mete en tu vida sí pero cómo es que lo percibimos es nuestro ser interno por meditación meditando profundamente en ti puedes en un momento dado tener cierta conciencia por decirlo de alguna manera de eso que está en ti puede ser como un flash y aquí hay algo y es un estado que te digo lo Taimi lo trata cuando habla de las de las yoga sutras de Patanjali en la obra de Taimi lo trata ese tema y pueden se puede consultar ahí yo digo que voy a traer la siguiente semana una referencia de ese estado de ságrat que se llama sagrat en sánscrito y que es el estado en que se alcanza en conjunción con ese estado de conciencia o sea el meditador ha logrado penetrar a su naturaleza y se identifica con ese aspecto pero no me hagas caso quiero más bien repasar lo que lo que tengo si Isaac yo he sentido algunas veces lo mismo que tú que a veces alguien está como acompañando conmigo ese puede ser el testigo silencioso o puede ser la mente superior no es tan simple habría que yo mismo me siento no me siento capaz de contestarte ahorita rotundamente sino lo voy a investigar mejor bueno muchas gracias Isaac a ti a ti Claudia y después otra vez Emilce con S ahora sí ay hola saludos pues también mi pregunta también era esa la que acaba de hacer la que acaban de hacer porque yo también a veces y no una muchísimas veces no sé desde cuándo es como es como si estuviera algo dentro de mí y que de repente como como que si yo misma me observara pero sin juzgarme y luego yo ya misma me pregunto bueno estuvo mal estuvo bien este fue un arrebato o sea no sé X situación o de repente cuando he estado muy tranquila en alguna ocasión no tiene mucho este hice un viaje a las montañas andando caminando por ahí la verdad llegó un momento en el como que me perdí como que sentí que me perdí en el en el en donde estaba yo ahí y era y como que algo me jaló y de repente es eso como alguien dentro de mí pero no sé cómo decirlo y ahora con que he estado con ustedes me pregunto es mi mi conexión con mi budi o ahorita me entró verdaderamente la gran inquietud la parte interior es muy rica la parte espiritual se tiene poco acceso a ella mientras vivimos en el mundo y estamos hacia afuera hacia el mundo pero algunos por cuestiones kármicas de otras vidas que ha habido desarrollo pues tienen esa tendencia a tener contacto con su ser interior el ser interior puede puede principiar por el la mente superior el yo divino o el ego el ego superior que le llamamos también el yo superior podría ser el interlocutor directo porque él está relacionado con nuestra mente concreta o puede ser la relación de él y el alma budi que está muy introducido en un proceso que a lo mejor en sueños tú has de haber tenido a lo mejor a veces algún sueño muy significativo que te puede marcar la relación con esos aspectos sí muchos bueno eso hace que anotes los sueños los trates de pues de entender porque son como mensajes de tu de tu ego inmortal la verdad es que dice que cuando nosotros dormimos el ego inmortal se libera y vive su propia vida sí 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 definitivamente sí y ahorita sí que lo escuché desde ese momento como que me entró así como que dije ay qué será porque sí sí lo he sentido y como ahorita escuchándolos sí que da esa esa sensación sí y pues muchas gracias sí al contrario al contrario gracias sí gracias a ver Demirce con ese más o menos lo que dijo Claudia primero que a mí me parece que ese estado puede llegar a ser ayudado si uno está en esto del momento presente un poco lo que plantea el mindfulness el estado de atención en alguna oportunidad me pasó eso de como que uno es la persona es lo que le está pasando la personalidad lo que y a la vez eso otro que está observando lo que está haciendo pero es en realidad es la misma conciencia es como si fuera uno mismo porque uno mismo es el que observa lo mismo que dijo Claudia uno mismo es el que observa y uno mismo es el que está abajo haciendo otra cosa pero también me preguntaba si esa situación no puede ser ayudada a producirse en nosotros porque no es nuestro estado de conciencia normal por lo menos no en este estadio evolutivo sino puede ser ayudado por otra por alguna entidad superior digamos puede ser también es que no es tan fácil contestarlo si y no y porque Lidwitter cuenta de que él le hace una pregunta a su maestro y el maestro lo que hace es que le hace elevar la conciencia y entonces le muestra algo a través de eso eso se me ocurrió eso si mira yo también estoy de acuerdo contigo pueden ser varios aspectos puede ser la mente superior que es el yo superior que se conecta en algunos momentos puede ser la misma alma puede ser una entidad superior por cuestiones de evolución que tú tienes ciertos elementos de otras vidas y que eso kármicamente te facilita ese contacto es cuando le dice el maestro a sin él usted y yo estuvimos unidos en algún momento en una vida anterior y usted me ayudó ahora estoy compensando o sea no es tan simple decirlo abiertamente por la la magnitud de los diferentes elementos que pueden intervenir que pueden ser desde lo que tú dices un ser espiritual superior alguien que me quiere no sé dar un consejo o ayudarme o apoyarme a aspectos míos que también están ya en condiciones de acercarse más porque pues mientras yo no tenga no cumpla ciertos requisitos pues no se despiertan eso sí pero eso es lo rico del trabajo interior que tal o temprano te das cuenta que jamás hemos estado solos y que no lo estaremos jamás muy bien Emilce gracias Isaac ahora salió Julián le quería preguntar si puede ser que uno en un sueño porque yo tuve un sueño había una situación tremenda acá en mi casa y había un ser parado masculino un hombre que estaba observando pero nada o sea como que no no decía nada estaba en una observación así como casi como mirando el vacío pero yo después del sueño yo lo anoté y me quedé pensando en ese ser y ahora que usted dice todo esto estoy pienso que ese ser que no decía nada absolutamente nada si no sería si no sería una especie de vigilante o de algo también que me estaba anunciando un desastre en mi casa pero digamos como que si podría ser ese ser porque yo me quedé pensando en ese sueño con ese personaje puede ser varias cosas como le decía como decía Emil si estábamos hablando tú pasaste por una experiencia muy complicada normalmente todos estamos sometidos a cierto momento a que el karma nos cobra pero son lecciones que tenemos que aprender entonces hay algo en nosotros que usando el sueño que es una forma de poder de no tener que gastar tanta energía para presentarse frente a nosotros en el plano material que puede ser tanto nuestra estructura interna espiritualmente hablando como un ser superior que quiere también observar porque no te decía nada solamente observaba y al observarte te estaba viendo tu mente tus emociones lo que estaba pasando en tu vida ellos pueden percibirlo todo así entonces una pregunta ¿te sentiste mal ante la presencia en el sueño te dio miedo ¿qué emociones sentiste? ¿nada negativo? no nada yo estaba atento a lo que estaba sucediendo que del fondo de mi casa me entraba agua venía toda una correntada de agua y no se podía frenar yo no podía frenar y yo lo veía a él ahí parado pero no nada porque lo observaba después cuando yo anoté el sueño me daba cuenta que ese ser estaba ahí inmutable casi con una sonrisa estaba con una camisa y no decía absolutamente no como una observación pero en el vacío también ¿no era desagradable físicamente? no un ser grande no tampoco no 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 era lo que a mí me llamaba la atención era la actitud de vacío como que él no accionaba para nada no él venía pero yo no estaba esperando de él que me salvara sino que lo veía ahí parado para observarte cómo estabas viviendo la experiencia eso es lo que hacía puedes tomarlo como una especie de vigilante o de auxiliar por si pasaba algo más grave puede ser muchas cosas ¿sí? porque cada quien tiene una muy peculiar estructura puede ser tu yo superior o sea es muy difícil definirlo debido a que cada quien tiene toda una estructura pero lo interesante es que ese sueño te motivó o te dio a entender que no estamos solos y que hay seres que nos ayudan que están por nosotros que nos vigilan internamente como externamente y externamente van aumentando a medida que uno sirve a los demás y los ayuda ¿sí? hay jerarquías divinas que ayudan mucho a los seres que ayudan a la humanidad aunque sea en forma sencilla no tenemos que hacer grandes cosas pero bien muchas gracias gracias a ti a ver otra vez Ernesto y a ver si ya acabamos con Ernesto ok ok son pequeños comentarios al principio de la conferencia nos dijiste que la hermana Polanco nos iba a dar una información acerca de la conferencia uy sí sí a ver vamos a liberar a ver este Magali ¿estás? ok ok aquí estoy a ver por favor tenemos un seminario con Gaspar Torres Martínez Centroamérica y el Caribe no sé si María Oli está por ahí que es la representante de Centroamérica y el Caribe si ella está ahí por favor que se una a mí y si no está pues yo doy la información completa bueno Centroamérica y el Caribe va a tener un taller con el hermano Gaspar Torres este taller consta de tres oportunidades el jueves 19 el jueves 28 de abril el carter dice en la parte que dice República Dominicana Puerto Rico y Bolivia que están ajustados por horario para que ustedes digan cuál es el suyo entonces en el en el en el cuadro que habla de Santo Domingo Puerto Rico y Bolivia que es el primer cuadro que usted me imagino que está en el chat le dije a Chu que lo pusiera y si ustedes lo tienen en el chat pero para que lo vean ese taller va a empezar el jueves a las 7 de la noche pm de la noche hasta las 10 de la noche el viernes 29 va a ser a las 7 pm de la noche el sábado iniciamos a las 9 de la mañana y terminamos a las 12 del mediodía tendremos un receso para almorzar y regresamos a las 2 de la tarde y terminamos a las 6 de la tarde este taller se trata de cómo debe vivir un miembro de la sociedad teosófica cómo debe vivir un miembro de la sociedad teosófica está basado principalmente en dos libros de HPV la voz del silencio y ocultismo práctico se traerán citas también de otros libros eso es opcionar al hermano Gaspar es muy interesante que todo estudiante de teosofía ya sea miembro o aspirante sepa cómo debe vivir un estudiante de teosofía porque no es solamente la parte intelectual uno de dos puntos sumamente interesantes que nos enfrentan las enseñanzas teosóficas es discernimiento y desapego y a veces no sabemos la doctrina secreta entera puede ser y entonces estamos apegados a la medallita que me dejó la abuelita y si se pierde pues hacemos un caos y un trauma pero debemos saber tantas cositas que a veces son tan sencillas y son tan útiles para ir hollando el sendero yo por eso digo va a ser de mucho provecho porque es un estudio que nos vamos a enfrentar con muchas cosas nosotros mismos que a veces decimos ¿por qué no progresamos? y verdaderamente he escuchado toda la charla de Isaá y lo único que hay que darse a trabajo creador y amor a la humanidad entregando su energía a que estas enseñanzas sigan adelante y puedan llegar a tantas personas y como al terminar no tenemos que hacer tanto hacer algo podemos quedarnos inerte no y esa es la vida de un miembro de la sociedad teosófica o un aspirante si yo si alguien quiere hacerme una pregunta o hacerse la a María si ya abrió su micrófono si está por ahí pues estamos en disposición de ayudarlo en cualquier pregunta por favor si alguien quiere preguntar ahorita sobre este taller que va a haber con Gaspar a Magali de todos modos yo mañana vuelvo a enviar todos los carteles a todos los que tengo en el whatsapp y lo vuelvo a subir a mi facebook por si quieren verlo ahí todo yo creo que lo puso en el chat de este grupo pero el que lo quiera por favor distribúyelo ustedes saben que Gaspar es de mucha entrega de mucha mucha entrega y da una energía nosotros que somos un poquito más joven que él aprovecharla porque igual como lo hacemos con Isai con todos los demás pero vamos a ver si perdemos esa gran oportunidad si además ya lo publicamos en muchos grupos ya están saliendo pero como como es para finales Emilce como es finales de mes y tenemos tanto tanto trabajo todo está haciendo su trabajo pero no queremos que se olvide manténganlo siempre presente para que no no lo olvidemos y se me olvidó y yo que nada en la casa entonces mantengámoslo siempre presente para que no lo olvidemos muy bien bueno entonces gracias y a darnos trabajo creador y amor a la humanidad si queremos comprender lo que hay atrás de nosotros vigilándonos si sobre todo les pido a todos que hagamos la invocación por favor un momento para poder recitarla o vida oculta que vibras en cada átomo o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos todos ¡Gracias!